La relación que tenemos con la federación nos permite demostrar de una manera impactante y en una plataforma que es muy deseada y valorada por el consumidor peruano la energía que la marca propone y ese es el gran beneficio que le damos a nuestros consumidores. Si bien la Valle siempre estuvo posicionada en el terreno de nutrición y eso nos trajo muy buenos resultados a lo largo de los años en función a profunda investigación del mercado encontramos la necesidad de incorporar la lista de nutrición nosotros hablábamos mucho, perdón, la lista de energía, nosotros hablábamos mucho de fuerza y le hemos sumado ahora energía en cualquier deporte y en especial en el fútbol se demuestra esa energía y es así donde vivimos una asociación potencial muy importante con la federación y tomamos la decisión de convertirnos en los pedidos oficiales del Perú nuestros pedidos son los más fortalecidos, los más reforzados con más de 10 vitaminas y minerales, perdón y estamos avalados por el Colegio Nutricionista del Perú así que la asociación con la federación era una manera de tangibilizar ese beneficio y además hacerlo muy conocido y ponerlo al alcance de todos nuestros consumidores que no solamente son deportistas sino el público en general ya que necesitas energía no solamente para hacer deporte sino para tener buenos resultados en el colegio, en la universidad, en tu trabajo la energía es la base que nos da la posibilidad de tener éxito la energía es la base que nos da la fuerza Gracias.